Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League donde podéis comprar coches como el Fennec o el Dominus de cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra rica favorita y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código STAQUE. Tenéis el link en la descripción y dadle caña con Awea que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo más. Vamos, vamos. Sí. Muy izquierda. Para ti que va. Qué perfecto ha salido, tú. ¿Ponen el creativos? No lo tengo. I don't get, I don't get, I don't get. Ok, estoy atrás. Me han matado, primo. Lo he pusheado. ¿Verdad? Ah, no lo he di. Y Aguero Remix, confíemos en que no me va a poder meter. Bro. Me la paro. ¡Oh! Así que no. A la mía. A ver, también es verdad que esto es el secund chance, ¿eh? No hay secund chance después de... Es cierto, no hay margen de error. Por real. Ahí está tuya. No me voy. Ahí llega otra. LD. Ahí yo. Menos. Ahí está. ¿Puede, no? Sí. ¿Puede, no? No, tranquilo. Pensé que no tenía boost. Eh, bajo. Buena. Un peo, ¿no? Está open. Buena. Nois. Con Nene que le decimos, bueno o malo. Llamadle malo y así popeará. Porque antes me han dicho, este chaval está jugando bien, es bueno, no sé qué. Automáticamente. Me ha fallado tres balones y he perdido. Y me voy a decir que eres malo y así Nene me cargue ya. Va, 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 va. Va, Nene. Va a ti. Voy. Toma. Cuidado, eh. Eh, tienes al otro, al otro lado. Voy a matar al otro. Vaya. Toma ahí. Ven siempre. Va a tirar. Ya. Bang. No me ha golpeado. Vaya. Ahora no le puedo bloquear. ¿Bajo? Voy a esperar. Tú detrás. ¿A ti? Voy. ¿Dónde está? Ay, qué pena. ¿Bajo? ¿De atrás? ¿De abajo del bus? Bien. A tu ya. Vaya. Está ahí. ¿Vaya? Buenísimo. Sí. Todo el tiempo creo. Te va a pusher. Detrás de ti. Madre de Dios, cómo van. Ay, no le da. Está ahí. Bien. Todo más. Todo cero, eh. Espera. Oye. ¿Qué es detrás, tío? No tiene nada, eh. Cuidado. No, hombre, no. Vaya, se nos ha fallado. No, se nos ha fallado, creo. Pensaba que estaba más cerca, tío. Para, pa, pa. Voy a seguir. Ah, chulo. El delay. Aquí voy. ¿Estás? Sí. ¿Qué gano? Voy a esperar. Uy. Uy, stopen. Qué mal. No me lo puedo creer. No esperaba que sea tan malo. Va a hacer fake y vea. Detrás. Lo matarlo. Lo empujé. Ah, está ahí el otro. Dios mío. Son los mejores del mundo, eh. ¿Está bien? No tiene boost el otro. El último no tiene boost. Tú, 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 tú. No tengo boost, eh. Ahí yo no llego. Llego, sí. No, pues, es broma. A ver, son... No sé, están fallando cosas que no me espero que falle. Tampoco de verdad. Tiro humildad, la verdad que se va a fallar. Humildad. ¿Tú eres, ché? A ti que va. Directo. Ok. Confío. Confío, humano. No. Vivimos de creep. Esto es un creep. Oye, es raro como me da los resets acá, eh. He marcado, papá. Vamos, que jodid. Es muy raro como me da los resets. Se apoya un poco, la verdad. No se había aporte. Uy, izquierda. Ok, ahora sí. Atento. Ay, no me atanque. Lo mejor del mundo. Bumpe a los dos, eh. Venga, pasecito. No, no me arriesgo mejor, eh. No, es que estaba... No puede salir en un bote un poquito... No tenía margen. Está muy cerca. Espérame, la juego. ¿Double? Pum. Nah, el creep. El creep, sí, todo. De chill, de chill. Calentando. ¿Para qué marcar un open cuando tienes un double? Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Estoy calentando los ojos. Los tengo súper... Súper congelados. Yo no. Lo mal que he puesto de agua de facción, porque me está muriendo. No llego. Sí, era broma. Le metí unos tiel, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eh. Sí. ¿Vas tú? Sí. Sí. Ay, Dios mío, he llegado, pero... Creo que no la metí. No tiene, no tiene. Voy ya. Voy de nuevo. Perfecto. ¿Van a be one situation? ¿No? ¿Ceda uno ahora? Ah. No sabía. Va de nuevo. Oh, shit. Creo que está bien. Aparezca. No llego, eh. Está ahí, sí. 12 de boost. 12 de boost. 12 de boost. 12 de boost más que la paraba. Ah, casi. Voy. Voy de atrás. ¿Van a be one? Pues espera. Va a pasar a la área. ¿Ve? ¿Veis no? ¿Ve a? ¿No? Ah. Arros de boost. ¿Le puse? Eh, ¿puedes ir tú? Tú detrás. Voy a hacer fake primero. Venga, venga. Debería haber cogido a borde ahora. Tampoco va a pillar. Vamos para los dos. ¡Ay! No me puedo creer. Tiene, tiene. Ah, sí entra. ¡Ay, se va! Lleguemos. ¿Tú detrás? Guay, eh. Está yendo... ...shot. Toma. No, espera. Ah, está la mía. Síguelo. Síguelo. Tiro. ¡Wow! Ok, yo desinstalo los juegos y me hacen eso. Madre mía, tú. Qué rotura de cadera, tú. Lo insta, cabrón. ¡Ah! Dios mío, qué repagada, eh. ¡Ay, wey! Delicioso. La verdad. Bueno, el content no se juega, ¿sabes? No entienden. Venga. ¡Ay! Me he repagado. Letra. Bueno. También tiene una cosa. Que va, eh. Va a ser... Che con chance. No está tocando arriba de más difíciles ahora que ayer. Creo yo que sí, eh. No, no. Es que primero... Los primeros no eran del todo malos. Y estos tienen pinta de ser pesados. Que buena. Toma. La he visto, la he visto. Pero ahora arriesgada, la verdad. Yo pensé que... O sea, cuando vi que volé yo dije... Ok, el otro ya voló. Nos va a dunkear. Eso iba a dunkear, la verdad. Vale, ya está, ya está, chavales. Es que mi chat es literalmente... Nene es madísimo. Nene es un inútil. Nene no sé qué. Ahora, eso me motiva. Va a querer patear bebés. ¡Hostias! Toma. Hoy te va, eh. Toma. Toma, tío. Escuadra. Escuadra. La top carna. Nene, no te deprimas, mi rey. Nene tiene un mental... Ahora cosas bonitas. Venga, va. Decirle cosas bonitas a Nene. Todavía no quiero. Soy como la novia. No te digas cosas bonitas que me la acabo de comer. No te digas cosas bonitas que me la acabo de comer. Paren, paren. No digan más por este aprobador. Está almofado, chat. Pala. Dios mío, casi me da. Ok, esperamos qué hace. El loka met. Ojo. Para. Boost, 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 boost. No hay boost. Y yo, bro. Está fuerte este, eh. Que buen toque. Pero por qué no le doy. Oye, este... Este motherfucker. Hoy va y se lleva el boost. Le robó todos los turbos. Ese es un poco motherfucker. No tengo boost, bro. Flip reset. Necesario. Lo refiero a boost de atrás. ¿Tú? Uy, esto me gusta. Esto me agrada. Me cortito. Me ha quedado. ¿O así? Va a dar tiempo nomás a nadie. No, sí. Este... Vale. No me ha quitado el gol. Me ha quitado el gol. Mira, reset y gol. Mira, loco, bro. Qué feo. Por la izquierda. Justo, pati. Pero ahí la dejo. Y lo bompeo. Oh. Está de atrás. Creo que me ha dado un resist. Cuidado. No, ahora no tiene. No, no me ha dado un resist. Venga. Está parado. Hijo de. Su bonita mamá. No. Intento. Oh, fake. Venga. Toma, don. Por abajo. Cañito, chicos. Bonas. Qué salvada. Ha sido suerte, la verdad. Me ha chocado. Venga, cañito. Por abajo, niño. ¿Dónde la quieres? Cashfake, cashfake, cashfake. Ok, ok. Hemos perdido. Ay, no, menos malo. Te la digo. Viene, ¿verdad? Sí, sí. Buena, buena, stick. He tenido un percance, nene. Buenísima. Estaba esperando que me la tocaras y... Al final me lo ha parado, ¿sabes? Te he visto, te he visto. ¿Eso está bien? Toma. Me ha pasado algo raro. Se la va a comer, ¿eh? Se la come. 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 Aquí te han muerto, tú. Mucha te la había matado. Ah, Dios. Qué pedo ha estado eso, ¿eh? Tranquilos todos. Espera, la fallo. Ahí no yo va a parar, ¿te da? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada, segunda ronda. Joder, vaya, vaya. Qué rapidez. Allá. Me of a entrar. No. 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 Gracias.